No me parece que en amor, no se quise un baile, no puse más calor que el chacalco de ti. Lento huevo, pan caliente, café fresco, leche fría, amarillo, o triste. Son las voces que me arruñan dulcemente, mientras va rápidamente, me mando con vos el spray. Lento huevo, pan caliente, café fresco, y el chacalco de ti. Lento huevo, pan caliente, café fresco, y el chacalco de ti. Lento huevo, pan caliente, café fresco, ¡Suscríbete al canal!